Este es un saludo muy especial para una persona que admiro, aparte que lo quiero a mí, Charlie Ortiz 08, de tu amigo, porque soy tu fan, si eres un excelente, excelente, excelente reportero, y en todo lo que haces, te quiero a tu amigo Carlos Puente del Pompeyo, te admira a mi querido Charlie Ortiz 08, arre.